Lo veo más bien cachalote, está como cabizbajo y yo no me fui siguiendo la de la montaña, realmente yo tenía un compromiso de trabajo allí y él se enteró y cuando quise ver en el lugar donde estábamos grabando lo que estábamos haciendo, de repente volteé y él ya estaba ahí con una cara de tonto que no podía con ella y me dio como cosita y pues no quise pues tampoco dañar la jornada de trabajo en la que estábamos, entonces me disfruté el rato, pues él estuvo allí, él por su parte, yo por la mía. Cada uno por su lado. Sí, yo estoy tranquila, igual vivimos juntos.